Música En Ciudad del Este, Alto Paraná, se lanzó el proyecto Abraza Paraguay para fomentar el turismo en el Paraguay y principalmente en la región. Este emprendimiento cuenta con la participación de los distintos municipios del Alto Paraná como Yaconda, Iguazú, Presidente Franco, Juan Eoleari y otros y el lanzamiento se realizó en un amplio predio al lado del Lago de la República con stand que promocionaban los atractivos de cada uno de los municipios y con diversas ofertas de manera a reactivar la actividad turística en esta época de pandemia. Y esta actividad incluyó un paseo en un tradicional combi que fue el símbolo del comercio fronterizo durante décadas. Música También incluyó otro paseo en Onius Panorámico por distintos lugares de la ciudad para concluir con una exhibición de audiovisuales y un show de danzas paraguayas y de los pueblos originarios de la zona así como una exhibición del folclore del Japón por parte de los habitantes de la colonia Iguazú del Alto Paraná. Música 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 No se muevan que ya volvemos Para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 0981 40 45 15 Y no se olviden para vernos todos los domingos a las 13 por el 13 y los sábados a las 9 horas por Unicanal Música Y antes del corte les anunciamos que a partir del domingo 27 de diciembre estaremos junto a ustedes de 18 a 19 horas para seguir descubriendo el país por el 13 Música